Estamos en la búsqueda de algún profesional y vamos a aprovechar a agradecer a los diferentes integrantes del Colegio de Psicólogos porque se ha ido generando este entramado de sugerencias de profesionales y en esta oportunidad tenemos el gusto de recibir y a quien le agradecemos enormemente por acercarse a los estudios del canal hablamos de la psicóloga y psicoanalista Verónica Fernández así que en primer lugar buenas tardes, consultarte, preguntarte cómo estás y gracias por venir Bueno chicas, muchas gracias a ustedes por la invitación Bien, la verdad es que me gusta mucho conversar con gente joven y con gente que no tiene nada que ver con la psicología Pero que la psicología tiene tanto que ver con todos y que tal vez muchas veces no le damos esa prioridad o esa atención que debería tener como algunas otras molestias que tal vez se hacen aún más físicas pero en esta oportunidad no nos vamos a intentar, vamos a intentar no desviarnos tanto del tema pero surgió la cuestión del sueño A la hora de hablar del sueño, cómo desde la psicología o el psicoanálisis en primer lugar preguntarte se define ¿Qué es el sueño? Bueno, qué pregunta A ver, para el psicoanálisis el sueño es algo muy importante porque ustedes seguro que sabrán, Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis es decir, el que inventó el psicoanálisis Claro Bueno, la primera obra de Freud ¿cuál fue? La interpretación de los sueños Exactamente Es decir, en el 1900 fue su primer escrito su primer gran escrito Entonces, a partir de ahí, bueno marca todo el recorrido teórico del psicoanálisis Y ustedes también se podrán preguntar, bueno ¿Qué es lo que dice Freud o qué es lo que dijo Freud y qué actualidad tiene o no es? Claro, eso es lo que te quería decir, porque por ahí también hay como un mito ¿No? Por ejemplo, me podrás corregir porque no tengo el dato certero pero el sueño de, creo que lo analizó, puede ser Freud o puedo estar diciendo cualquier cosa pero bueno, lo importante es esto que un paciente le contó que había soñado con un diente puede ser, y se asociaba con la muerte de un familiar Entonces, quedó eso como estipulado, ¿viste? Pareciera que soñar con dientes, ¡ay! es la maldición del mundo Como la guiniela Claro, ¿me entendés? Y yo por ahí también me pregunto y digo, de repente un dentista que soña con dientes es lo más normal y lo más común, supongo Entonces, un poco como para derribar ese tipo de consideraciones Bueno, bueno, excelente pregunta porque no es tipo la guiniela Soñar con dientes, tal cosa Todo lo mismo El muerto equiparla, tal cosa Bueno, no, no, no No, no, ojalá Ojalá porque nosotros, o sea, no existiríamos Porque para qué Ya está todo dicho Lo que primero, digamos, tenemos que tomar en cuenta es que en una época, a ver, en una época como la de hoy donde todo se puede ver La vida de todos está expuesta Todos somos transparentes Entonces, el sueño Que alguien sueñe algo Sigue aportando a la vida de una persona El enigma Porque en realidad, cuando cualquiera de nosotros Sueña algo fuerte Lo que primero siente es ¿Qué es esto? Total ¿Qué me pasó? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué? O alguien está, por ejemplo, atravesando un duelo Sí Y se hace presente esa persona que ha perdido Eso es muy fuerte Y además no tiene ningún sentido de por sí Entonces, en principio podríamos decir que el sueño, como las manifestaciones del inconsciente Aportan eso hoy a la vida Es decir, ese enigma que somos No solamente para los otros Sino para nosotros mismos Claro Eso por un lado Por lo tanto, soñar con dientes No tiene nada de universalizable Sino que, como vos dijiste Para el dentista será una cosa Y para otro será otra Y para otro, soñar con la caída del diente Será, bueno, el encuentro con la pérdida La castración en el cuerpo Bueno Entonces, no podemos definir eso para todos Y eso es lo lindo Porque justamente si el psicoanálisis se destaca por algo Es porque una misma cosa quiere decir En cada persona cosas diferentes Cada sujeto Cada sujeto tiene con esas palabras que lo marcaron Esas palabras que dijo su padre Que dijo su madre Que escuchó desde que era un niño Y que toda la vida siguen resonando O esas palabras primeras O esas palabras primeras Eso es muy personal Claro Verónica, y también consultarte ¿Cualquier sueño es válido o merece ese reconocimiento De prestarle atención? ¿O habrá algunos que tal vez, bueno, no nos van a atravesar como sujetos tanto O no nos van a decir tanto O no van a merecer esa atención desde la psicología o el psicoanálisis? O algo todos nos dicen Claro A ver ¿Qué es el sueño? En realidad el sueño cuando despertamos Cuando el soñante despierta Es algo perdido Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda, a los que estamos en análisis El relato del sueño O sea que, en principio el sueño es, sobre todas las cosas, el relato de un sueño Claro Es decir, es algo que está dicho en palabras La imagen ya se fue, las sensaciones quedan Pero eso se tiene que relatar Exacto Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y qué es importante? Y no todos los sueños son importantes Claro Freud incluso decía, bueno, la interpretación tiene un límite Y en una cura, ¿qué es más importante? Seguir adelante o detenerse en el sueño, en cada detalle Habrá sueños que lo ameritan Y sueños que... no Supongo que para una persona, tener siempre un mismo sueño Quizás pueda decir algo No te digo que todos los días, pero regularmente el mismo sueño Ya lo creo He escuchado muchas veces a personas que tienen a lo largo de los años Un sueño que se reitera Claro Y eso tiene un significado en la vida de esa persona, sí, muy importante Claro ¿Y por qué a veces también decimos que hay sueños que se recuerdan? Nos despertamos y que los recordamos explícitamente O al menos podemos realizar un relato más o menos específico Y algunos se nos van Y hacemos ese intento de recordarlo y no hay manera Y porque, a ver, ¿para qué sirve el sueño? Digamos, fisiológicamente Para seguir durmiendo Eso dijo Freud Es decir, ¿para qué sueña una persona? Para poder seguir durmiendo Entonces, alguien sueña que, no sé Alguien fisiológicamente quiere hacer pis Y soñar que está haciendo pis Le impide despertarse, tener que ir al barrio, por ejemplo Sí Es decir, en principio es guardián, dice Freud, del buen dormir Claro Y a veces cuando uno duerme muy profundamente O hay personas que, por ejemplo, no recuerdan en general los sueños que tienen Bueno, no son productos a lo mejor importantes en la vida de alguien Pero no toda la vida tal vez va a ser así Lo que Freud descubre, porque él primero dice Bueno, los sueños son formas alucinatorias de realizar deseos Claro Pero después, ustedes saben que Freud estuvo en la Primera Guerra Mundial Escuchó a personas traumatizadas por la guerra Entonces, lo que empezó a escuchar es que el sueño no siempre era guardián del dormir Sino que había sueños traumáticos, llamados pesadillas Que despertaban a las personas Que despiertan a las personas Entonces dice, acá hay algo que no tiene que ver con cumplir deseos Claro Sino con el trauma que vuelve a partir del sueño Claro Irrumpe el trauma, lo traumático, de una manera feroz y hace que el sujeto despierte Bien O sea que podemos decir que las pesadillas serían traumas que tenemos dentro Vaya a saber que por ahí aparecen en algún momento de nuestras vidas Y que lamentablemente uno cuando tiene pesadillas, que a mí me ha pasado No sé si son tan significativas, porque supongo también que debe uno a veces soñar También pesadillas por soñar, supongo, no sé Uno pareciera que ha vivido la situación Y se despierta completamente o con la sensación de estar perseguido O con el cansancio, o con miedo, o con susto Porque realmente pareciera como que uno lo ha vivido a la pesadilla O llorando O llorando, tal cual Despertarse llorando Es que realmente cuando las personas lo relatan Dice, era todo muy real Claro Era todo, son esos sueños o esas pesadillas que son muy reales Claro Entonces, sí, son experiencias personales también Por eso pueden constituir experiencias fuertes Porque lo escuchamos en los niños también Es decir, las pesadillas son también elementos del psiquismo Y en la cura psicoanalítica se usan todo el tiempo Porque el niño trae, tiene la pesadilla Pero trae el relato Ya el relato es un paso más Claro, y hay una interpretación ahí ya de ese sueño Claro Hay una interpretación y un trabajo por las palabras Claro Entonces hay un paso del horror, de lo real A palabras dichas Ya hay un relato Claro Ya no es lo mismo Verónica, y en este caso hablabas del inconsciente Y de este enigma que permiten los sueños ¿Cómo se da ese proceso en nuestra mente, en la psiquis, al soñar? ¿Cómo irrumpe el inconsciente? ¿Qué proceso se da? Bueno, el inconsciente tiene legalidades, leyes, digamos Que la conciencia no entiende Y entonces, eso quiere decir que, por ejemplo El inconsciente no conoce la contradicción Es decir, en el inconsciente una cosa se asocia con otra Todo vale Claro Y entonces, por eso vemos y soñamos cosas tan disparatadas Claro Lo que decía Freud es que los seres humanos No tenemos acceso a lo que deseamos por la conciencia Es más, si ahora mismo alguien podría decirnos algo que deseamos Diríamos, no, yo eso no deseo eso Es decir, el deseo a veces aparece como, no es eso Entonces, el deseo inconsciente tiene que disfrazarse Entonces, bueno, claro Aparecen cosas totalmente insólitas Gente, aparece gente en el sueño Totalmente de una manera ridícula Son disfraces que nuestro inconsciente usa Para que pueda aparecer, bueno, algo del deseo Claro El sueño también puede ser una forma de encontrar Una comunicación con personas que no sé Que ya no están O cuando hablamos de cierta telepatía Eso sería creer que hay comunicación de inconsciente a inconsciente Bueno, habrá personas que crean en eso O crean que sí Me parece que el inconsciente es algo tan personal Tan singular Y que además nos comunica tan poco hasta a nosotros mismos O sea, cuando se manifiesta nuestro inconsciente Quiero decir una palabra Quiero decir mi madre Y digo, qué sé yo Mi vecina O quiero decir un nombre y digo otro La típica me traicionó el inconsciente Claro O sea, si para mí mi inconsciente es algo totalmente disparatado ¿Cómo podría usarlo para comunicarme con alguien? Claro Justamente es No es algo que se pueda usar para comunicarse Claro No Verónica, y vos bien marcabas que una persona Sea quien sea y de la edad que sea Desde un niño a personas adultas, adultas mayores Tiene un sueño Habrá algunos que le darán más relevancia Quizás pueden soñar hasta algo similar Por dar un ejemplo muy vago Uno le va a dar una súper relevancia Porque está sujeto a cuestiones que le han generado eso Y otro quizás lo deja pasar Y cada cual le hace subjetividad, etcétera, etcétera Pero una vez que llegan al consultorio Comienzan a contar esto Que vos decías Ya hubo un proceso previo Y lo convierte y lo puede poner en palabra ¿Qué sucede después? En esa sesión Que está allí con un profesional Y que ya son dos personas oyendo Contando, intercambiando Claro El principio, digamos, es que alguien quiera llevar un sueño Y quiera contárselo a otro en un análisis Es decir, ya ahí estamos en un proceso de un tratamiento De una cura Entonces ya se incluye el relato como un elemento Como vos decís Entre el analizante y el analista Y el analista está ahí también Para no aportar muchas conclusiones rápidas Pero si el analista empieza a escuchar Que hay palabras Hay elementos disonantes Cosas que... ¿No? Elementos... Entonces pide, por ejemplo, asociaciones ¿No? Y esto... A ver, ¿qué será esto? Entonces... Ah, bueno, no Este elemento es... Me hace acordar cuando... De chica Cuando con mi papá íbamos a... Y, o sea, por eso digo que es un texto Y se va armando otro texto en la sesión Y es tan valioso Porque es un texto totalmente singular No hay... Como los sujetos No hay dos iguales Aunque sueñen cosas parecidas Claro Y con este tipo de terapia ¿No es cierto? Con esta cura que acabas de decir ¿Hacia dónde me dirijo? Esa persona va a poder decir Bueno, a través de los sueños que tuve Que tuve un profesional a cargo Que los pude ir desmembrando Desmechando Como lo quieras llamar ¿Qué puedes llegar a descubrir? ¿Algún trauma? ¿A qué conclusión podés llegar? Creo que, a ver Hay elementos que nos persiguen en la vida Nos persiguen en el sueño Nos atormentan también de día Y entonces, en un tratamiento Uno trata de ubicar Por qué hay cosas que no nos dejan en paz Claro Que no nos dejan disfrutar No nos dejan disfrutar De nuestras amistades De nuestro trabajo Entonces, ir a un analista Y empezar a darle importancia A un sueño A una equivocación Es un poco permitirse detectar ¿Qué es eso que me está impidiendo Vivir un poco mejor? Claro Es decir, la vida es muy dura para todos Exacto Nos trae siempre sufrimientos Pero si a eso le sumamos Todas estas cosas Que nosotros mismos aportamos Y que no sabemos además de dónde De dónde nos vienen Exacto Queremos pasar un buen momento en familia Y resulta que arruinamos todo Claro Queremos estar bien en nuestro trabajo Y resulta que terminamos quejándonos Y peleándonos con todos Bueno Son esas cosas que en un tratamiento Uno tiene que poder Ubicar para Para vivir un poco mejor Claro Ese es el objetivo Y creo que un análisis Puede permitir eso ¿Pero por qué? Porque un análisis no te va a decir Bueno Si vos estás en el trabajo Tenés que actuar de esta manera Tenés... Porque eso lo sabemos todos Lo que nos dicen los libros de autoayuda Ya lo sabemos Ya sabemos El tema es... No es ese No es saber El problema es ¿Por qué estamos determinados Inconscientemente Y gobernados Cada uno de nosotros? Claro Eso es un enigma Total Eso no lo sabemos Lo podemos descubrir Claro Y una de esas herramientas Para quizás descubrirlo Dentro de todo este tratamiento integral Que seguramente ustedes desplieguen Como profesionales Es el sueño Ahora Si alguien dice Yo no sueño con frecuencia Tendrá otras herramientas Y otras manifestaciones Así es ¿Como cuáles? Por ejemplo Hay personas que A partir de que empiezan un tratamiento Y uno dice ¿Y los sueños? Y... No, no, no Yo nunca sueño Y a las semanas dicen Me acordé de un sueño Yo nunca me acuerdo de los sueños Y ya ponen al trabajo en común Algo Pero ¿Cómo era la pregunta Que me hacías Renata? Que quizás que... Sí, esto Que hay gente que tal vez no sueña O tal vez sueña y vaya a saber por qué No lo recuerda También habrá otras herramientas Para poder hacer este tratamiento De forma integral ¿Qué otras son esas cuestiones? Por ejemplo ¿A qué otras cosas podemos prestar atención? Más allá de un sueño Para poder hacer un tratamiento integral Desde la psicología Bueno Freud hablaba de las manifestaciones Digamos Él dijo Bueno ¿Cómo se manifiesta el inconsciente? Es decir Esta Digamos Esta falla ¿No? Yo vengo hablando Y quiero decir una cosa Y digo otra Bueno El acto fallido El lapsus ¿No? El sueño El chiste El chiste también es una Es una forma de decir algo Que uno no lo puede decir de otra manera Es maravilloso ese recurso Por supuesto Porque otra vez Sí, total Y se usa mucho en las curas Porque a veces Este Una indicación O algo interesante Se dice como un chiste Y se tolera bien Claro Sí Y otro punto crucial Es lo que llamamos síntomas Bien Es decir Lo que de nuestra personalidad No anda bien Nos traba Pero lo que pasa es que el síntoma A diferencia del sueño O del lapsus O del acto fallido Quiero abrir la puerta De acto fallido Quiero abrir la puerta Del consultorio de mi analista Y en vez de abrir la puerta Saco las llaves Como si fuera a entrar a mi casa ¿Qué pasó? Oiga ¿Qué? ¿Inconsciente? Claro Bueno Entonces Son todos elementos A diferencia de esos elementos El que perdura Insiste Y se repite Hasta agotarnos Es el síntoma Bien Cuando algo no anda Y no va Y uno dice Otra vez esto en la vida Y otra vez esto Bueno Se puede armar con eso Un síntoma Y son fáciles de reconocer los síntomas Porque viste que por ahí Uno va con la vida automático Y asocia No, pero puede ser el cansancio Después que te pasa de vuelta Y demás Y demás ¿Es fácil visibilizar Y darnos cuenta De que este es un síntoma Que debería ir un profesional? A veces es lo que queremos tapar Y a veces Los que detectan nuestros síntomas Son las personas Que viven cerca nuestro Y dicen Y dicen Andá el psicólogo Porque ya con esto No se aguanto más O sea Son ellos Los que Nos hacen ver Lo que De nuestra personalidad Bueno No va Es Es algo Es algo que Que se pone en cruz Con la convivencia O con la amistad A veces son los demás Los que nos Hacen ver los síntomas Claro Bueno y obviamente No se van a empezar a perseguir Por lo que sueñan Y demás Cada cual libremente Hará la interpretación Y le irá otorgando La importancia que se requiere Y como siempre decimos Abrimos siempre A través de las entrevistas Brevemente el telón Por supuesto En un consultorio Se va a profundizar Con cada sujeto Con cada uno de nosotros La cuestión Así que Antes de despedirte Y agradecerte Aprovechamos a preguntarte Y consultarte Si estás atendiendo Si estás haciendo consultorio Hacia qué sector quizás Te dedicas Según la edad Bueno Yo trabajo hace muchos años En los centros de salud Trabajo para la municipalidad De Venado Tuerto Esta vez Me toca Desde hace ya algunos años Atiendo en lo que Todos llamamos La salita De calle Brown Pero he atendido En todos los centros de salud Hace ya Más de 25 años Así que bueno Ese es un trabajo Que quiero mucho Y que me gusta mucho Que hemos trabajado Con todos los psicólogos De la MUNI Muy duramente Durante la pandemia Y lo seguimos haciendo Y sí También Por la tarde Generalmente Trabajo en mi consultorio particular Y estamos Con un montón de colegas En el instituto Con ustedes En el instituto Oscar Mazota Que bueno Organizamos siempre Seminarios Charlas Siempre dedicados A la formación profesional Claro Pero que muchas veces A esas charlas Usualmente los viernes Por la tarde Es abierta Quizás Bueno hay que tener Tal vez algún código Alguna previa orientación Pero si no está bueno Ir a escuchar también Y seguramente Algo vas a poder captar Y llevarte De ese momento Porque como decíamos Quizás no todos Entienden en psicología Pero todos deberíamos Acercarnos Porque es parte De nuestro ser Así es Así que bueno Ahora si te vamos a agradecer Y sabemos que hay horarios Para ir a cumplir también Estas tareas Y ser el puente A través de la psicología Para seguir ayudando Acompañando personas Y también Vamos a charlar algún día De esto Pero me parece que hoy Con más frecuencia Las personas se animan A ir al psicólogo O a la psicóloga Quizás antes esto Era Estás loco Bueno anda al psicólogo Tal vez hoy Se le logra dar esa importancia A pequeñas cuestiones Pero que algo Están generando Un obstáculo O algo está haciendo ruido Como se suele decir Así que bueno Aquí tenemos Otra profesional más A la cual pueden consultar Desde el ámbito público O privado Muchas gracias Bueno gracias chicas A ustedes Muy amables Y así pasaba Entonces La psicóloga Psicoanalista Verónica Fernández Benadense Trabajando en el ámbito público En el ámbito privado Integrando el colegio De psicólogos Como así también El instituto Oscar Mazota Aquí en Benadotuerto